Desgraciadamente a nosotros nos dicen populismo porque nos llamamos acción popular, pero en realidad nuestro criterio no es de buscar una solución estatista. Por lo pronto, el apoyo a la cooperación popular que dio lugar a que yo fuera al Templo del Sol y promulgar, yo reabrí el Templo del Sol para un acto nacional, promulgar la versión escrita de la ley de hermandad, que es la ley de la cooperación desinteresada por el bien común. Eso es estimular el apoyo de todos los pueblos, donde el apoyo popular es lo esencial, es la base, y es basado en lo que llamo yo la filantropía de los pobres. Entonces, si el pobre no tiene dinero, ¿cómo va a hacer aportes en dinero? Pero tiene voluntad y tiene fuerza, y sabe que la obra de desarrollo lo va a beneficiar en el futuro, porque tiene que ver con el riego, con la vialidad, con los mercados. Entonces, nosotros no fuimos un gobierno que estatizaba todo, de ninguna manera, inclusive nuestros planes de vivienda, que son, en realidad, los planes que algo han significado. Aquí, un poco lejos, a tres kilómetros, está Lima Tambo, ¿no? Hay que verlo, es una obra de interés social importante. Más allá están las torres de San Borja, una serie de supermanzanas cerca del museo. En el Callao, cerca del aeropuerto, hay una ciudad de más de 20.000 habitantes, Santa Rosa, ¿no? Tenemos los precursores, en fin, Alfredo Dahmer, Marbella, no acabaría nunca. Cuando visitábamos las obras, lo hacíamos generalmente en helicóptero. Y en el resto del país, obras en 31 ciudades, basadas, sobre todo, en un sistema hipotecario que llamamos la hipoteca social. De manera que no fue un gobierno estatista, digamos. No fue un gobierno que pensó que el problema de la vivienda tiene que resolverse, sobre todo, con el apoyo del ahorro, no con partidas presupuestales. Y enseguida hemos tenido infinidad de grandes desarrollos. Por ejemplo, acaban de rematar algunos en esta privatización de que se habla tanto. Yo tenía la idea de que la privatización es que vinieran capitales extranjeros a crear algo nuevo. Pero no, han venido a comprarse lo que hicimos nosotros. Por ejemplo, la refinería de la Pampilla, que el gobierno la hizo para romper un monopolio en la refinación. Se han comprado el centro minero de Tintaya, cerca del Cusco, que nosotros hicimos. Entonces, están rematando, están convirtiendo la obra realizada en dinero contante y sonante. Y eso usted sabe que es muy peligroso. ¿Qué va a pasar con ese dinero cuando venga una emergencia? Van a girar, tal vez, no lo puedo asegurar, pero tal vez van a girar. Nosotros queremos el capital extranjero, por ejemplo, en la industria petrolera, evidentemente, ese trabajo es muy riesgoso, requiere mucho esfuerzo, mucho capital, que no puede restarse al presupuesto del país. Entonces, estamos plenamente de acuerdo. Nosotros trajimos a la Shell, que es la que descubrió el gas, y después no la dejaron trabajar durante 12 años. Ahora, felizmente, tardíamente han abierto los ojos. Usted ha hecho una mención de dos conceptos. Uno, fuimos un gobierno que no era necesariamente estatista. No era. Dos, no creo, dice usted, que ahora la respuesta sea la privatización vía comprar lo que ya se hizo. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la propuesta de aplicación económica que a usted le gusta? Bueno, yo siempre fui partidario de estimular la inversión extranjera, y cuando entramos al gobierno, el año 63, todavía estaba vigente la llamada Alianza para el Progreso, que como usted sabe, fue una idea de Kennedy, y Kennedy fue asesinado. Su sucesor, el presidente Johnson, no estaba muy entusiasta, no lo decía, pero su mente era lo que él llamó la gran sociedad, es decir, una idea interna de los Estados Unidos. Y eso era grave, porque Estados Unidos tiene una misión mundial evidente, quiéralo o no, por su poderío económico y su capacidad como importador de muchas materias primas. De manera que nosotros actuamos para recibir esos créditos que habían cambiado, no eran créditos del gobierno americano en general, sino créditos privados que venían con una garantía del gobierno. Entonces, esa garantía aumentó el caudal de los fondos, todavía moderados en esa época. Nosotros utilizamos a la Alianza para el Progreso, fuimos y somos muy buenos clientes del Banco Interamericano de Desarrollo. De manera que ese era nuestro punto de vista, no hemos cambiado. Lo que ha sucedido con nosotros es que no nos hemos nutrido de la Guerra Fría, de la política detrás de la Guerra Fría, que ha sido estimular a grupos políticos, dándoles ayuda evidentemente, eso, ese pecado no lo hemos cometido. Y por eso tenemos algunos problemas. Nosotros hemos dicho, y lo seguimos diciendo, y espero que se siga diciendo cuando mi periodo de vida termine, el Perú como doctrina, no el marxismo como doctrina, no el Japón como doctrina, no Inglaterra o Francia como doctrina, el Perú como doctrina. Es decir, que las ideas matrices de nuestro futuro estén vinculadas al legado que hemos recibido. ¿Para qué? Para crear la unidad dentro del país, que está formado fundamentalmente por el aporte indígena muy numeroso y lo que ha venido de fuera.